Tras 114 años en circulación, el periódico El Impulso informó que por ahora sólo contará con edición web, ya que la estatal que maneja el suministro los dejó en espera. El periódico El Impulso anunció el paro definitivo de sus rotativas por falta de papel. Facebook diario El Impulso F10 de febrero de 2018 1 y 24 de la tarde Caracas El diario venezolano El Impulso, de 114 años de antigüedad y con sede en la localidad de Barquisimeto, Occidente, tendrá sólo edición web tras informar de que tuvo que parar definitivamente sus rotativas por la falta de papel. Hasta hoy nos permiten circular. Luego de 114 años de existencia del diario El Impulso, la falta de materia prima, nos obliga a suspender de forma indefinida nuestra edición impresa, informó el periódico en su editorial. No escapamos de la calamidad que vive Venezuela en lo político, social y económico, aseguró que la empresa hizo todos los trámites ante el estatal complejo editorial Alfredo Maneiro, CEAM. Un monopolio que de manera discrecional decide cuánto y a quién se le entrega de papel, pero que los dejaron, en espera, el rotativo agradeció a sus lectores, distribuidores, anunciantes y amigos por su solidaridad, así como a sus trabajadores por su indoblegable apoyo a esta empresa. A lo largo de tantos años te recomendamos, apagón colapsa servicio de transporte en Caracas sin embargo, advirtió que a día de hoy el futuro de la publicación, luce incierto. No escapamos de la calamidad que vive Venezuela en lo político, social y económico, sostuvo, siempre según el texto, que el cierre de la sección impresa tendrá un impacto con consecuencias incalculables a la libertad de expresión y de prensa, pero que, desde el impulso, añadió el editorial, no cejaremos nuestro esfuerzo en dejar ver la realidad del país por otras vías comunicacionales. Seguiremos luchando desde cualquier trinchera para mantener informados a nuestros lectores, seguiremos luchando desde cualquier espacio que consideremos trinchera, y así, poder mantener informados a nuestros consecuentes lectores del acontecer diario. Seguiremos siempre en defensa de la verdad y de los valores democráticos, seguiremos siendo la voz de la ciudadanía, a quien nos debemos desde nuestra fundación, finalizó. El impulso ya dejó de distribuirse a principios de 2017 por la falta de papel, pero consiguió de nuevo. Debido a la carencia de materia prima han dejado de imprimirse en los últimos años los diarios El Carabobeño, La Mañana de Falcón, Diario Los Andes, ¿Qué pasa?, La Verdad, El Regional del Zulia o tal cual. Algunos se quedaron solo con su edición web, otros desaparecieron. GCC el martes pasado Spacex lanzó al espacio con éxito su Falcon Heavy, dando inicio a...